Música Mira mi gitana, escucha mi gitana Mira, mira, mírame Yo quiero beber un café Un café contigo solamente Un café contigo solamente Un café Un café contigo solamente Un café contigo solamente Un café No quiero solamente un dinero No tengo, no tengo más dinero No quiero solamente un dinero Pa' beber mi café Dame un poquito, poquito de café Dame un poquito, poquito de tu amor Dame un poquito, poquito de café Dame un poquito, poquito de tu amor Dame un poquito, poquito de tu amor Dame un poquito, poquito de tu amor Con un poquito, poquito de tu amor Mira, mira al lado Mira, mira al lado Y se va Mira mi Tana, escucha mi Tana Mira, mira, mírame Yo quiero beber un café Un café contigo solamente Un café contigo solamente Un café Un café contigo solamente Un café contigo solamente Un café No tengo solamente un dinero No tengo, no tengo más dinero No tengo solamente un dinero Pa' beber en mi café Dame un poquito, poquito de café Con un poquito, poquito de chamor Dame un poquito, poquito de café Con un poquito, poquito de chamor Dame un poquito, poquito de café Con un poquito, poquito de chamor Dame un poquito, poquito de café Con un poquito, poquito de chamor Dame un poquito, poquito de café A un poquito a poquito de llaman A un poquito a poquito de llaman Picapé 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 Picapé